Y se va la época del UPE. ¿Usted hace hoy, 2014, alguna especie de mea culpa de lo ahí acontecido? ¿Se falló en algo? Yo creo que sí. Yo creo que el país falló. O sea, la polarización que hubo entre los que estaban con o en contra de Allende, no había término medio, los que no le dieron una oportunidad a Allende siquiera de implementar su programa, porque hay que acordarse que los intentos golpistas empezaron antes que asumiera Allende, incluso con la ayuda de la CIA. Todo aquello yo creo que fue como en los últimos episodios de la Guerra Fría. Chile fue un escenario, un teatro de confrontación de la Guerra Fría. La administración Nixon no podía permitir que Chile llegara al comunismo, comillas. Y por otro lado, en Chile, incluso el Partido Socialista en el que yo militaba, tuvo una actitud absolutamente, yo diría, incongruente con la realidad. El programa de Allende no era un programa de revolución, era un programa de cambios. Y sin embargo, empujó para el avanzar sin transar y todo aquello alimentó el golpismo por el lado de la derecha y eso significó una polarización de todos los sectores. Las familias se dividieron con tíos míos, con los cuales yo quería mucho. Dejamos de ir a almorzar los días domingos porque la discusión era tan agria en la mesa que ya no valía la pena juntarse. Y eso fue muy mal para Chile. Entonces las responsabilidades creo que son compartidas. No hay, yo diría, Allende trató de ser quizás el más sensato de todos, porque él siempre tuvo un compromiso con la democracia, con la institucionalidad, nunca quiso salirse de la institucionalidad, pero creo que las fuerzas políticas no comprendieron lo que él estaba tratando de hacer. Aprovechando que usted es un hombre que le gusta mucho la literatura, le propongo hacer ficción. Bueno, si la UP hubiese podido terminar su periodo, si Salvador Allende hubiese podido ejercer como presidente durante los años que estaba estipulado, ¿qué tan diferente sería el país hoy día? Bueno, es una hipótesis, ¿sabes? Es mucha imaginación la que habría que tener. En primer lugar habría habido un plebiscito. Probablemente el gobierno de Allende o las fuerzas de la Unidad Popular habrían perdido la elección. Y lo principal es que se habrían salvado 3.000, 4.000 chilenos y chilenas que fueron asesinadas o que desaparecieron. Y yo creo que eso ya es un mérito enorme. Si habríamos terminado en el tipo de modelo económico que se desarrolló durante la dictadura y que luego fue mejorado y colocado con las dimensiones sociales a partir de la recuperación de la democracia, no lo sé, pero probablemente habría ocurrido de todas maneras porque el mundo cambió. Cayó el muro de Berlín y las economías planificadas, y Chile no estaba en eso para nada, pero disminuyó el estatismo y la economía globalizada permeó en todos los lugares del mundo. Y basta ver lo que sucede hoy día en China para darse cuenta de que nadie puede escapar a la lógica de una economía global. Probablemente habría pasado en Chile más o menos el mismo desafío que tiene hoy día el país, pero con mucho menos costos. Pero, quién sabe, es la locuración que cualquiera pudiera tener, digamos. Ministro, usted es un...